de la ciudad de Lucha Libre de que estamos grabando muy emocionados y muy gustosos de recibir esta gran entrevista y un gran invitado que tenemos esta noche que ha logrado en su carrera lo que ha significado para el deporte mexicano y para el deporte como tal, el fútbol americano para nuestro país y sobre todo para la ciudad de Toluca es un honor recibir esta noche esta tarde al señor Mauricio López Tyson López ¿Cómo se encuentra señor? Bienvenido esta es su casa Muchísimas gracias, me encuentro bien ya la verdad es que terminando de entrenar, obviamente los sábados también se entrena entonces aquí contento y feliz de poder estar conviviendo con ustedes platicando un rato sobre todo lo que está pasando a mi alrededor en el tema de mi retiro y del fútbol americano como tal y agradecido con ustedes por también tomar su tiempo para poderme brindar esta entrevista Muchas gracias y pues comenzamos preguntando ¿Es una vida dedicada al fútbol americano? ¿O estando dentro del medio del fútbol americano? Desde muy pequeños, cinco años es en donde incursiona en potros de la ciudad de Toluca de la UAM que lo lleva porque su padre también es un fue jugador de los potros Sí, así es la verdad es que pues todo el deporte viene desde la familia todos pues han practicado algún deporte bueno, mi padre practicó el fútbol americano entonces al final pues él él deseaba que yo pudiera practicar deporte tenía que ver si si realmente a esa edad me gustaba o no me gustaba pero bueno al final pues me llevaron ahí a los campos de la prepa 1 a poder estar practicando con el coach Luciano Nava que en ese entonces era el coordinador o el head coach de las infantiles o preinfantiles y bueno ahí fue como como salieron las cosas para para poder entender o visualizar que que iba a empezar una carrera de muchos años y y poderla disfrutar con toda la familia y con todas las amistades ¿no? que en su momento también te rodeaban así es es como digo una una vida un incursionar ¿qué significa otros? ¿qué significa Borregos para Tyson López? principalmente que es en Borregos creo que gana Donatos tiene una muy buena participación dentro de este equipo del Estado de México ¿cómo significan estas dos instituciones para Tyson López? bueno la verdad es que Potros fue la institución que me vieron a hacer realmente fue la que me crió la que podría decirse que me enseñó las bases o me enseñó todo lo que lo que sé del fútbol americano y obviamente Borregos Campos Estado de México el Tecnológico Monterrey Campos Estado de México pues fue ya como parte de mi maestría ¿no? ya de pulirme en el sentido de 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 practicar el deporte entonces las dos instituciones creo que tienen su valor tienen su su punto dentro de mi carrera deportiva porque pues al final son instituciones que que pues que las llevan la sangre ¿no? a pesar de que son diferentes colores y y y diferentes culturas ¿no? también porque el programa de fútbol americano de Borregos a nivel sistema pues es un programa muy muy exitoso lo sabemos en los últimos años no quiere decir que el programa de Potros no lo sea pero bueno al final creo que si tiene una poca diferencia y lo tenemos que poner en la mesa porque pues es es entendible ¿no? al final entonces yo creo que las dos instituciones tienen su gran valor tiene su su punto dentro de la carrera de fútbol americana de Tyson López y bueno agradecido con los dos porque me encontré dentro del camino muchísima gente que me apoyó que me aportó y y que al final me permitió también poder llegar a donde llegué ¿no? esos esos consejos esos regaños esas 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 correcciones que en algún momento me hicieron pues bueno prácticamente me permitieron poder lograr lo que yo quería lograr que era cumplir mi sueño entonces pues no le puedo dar ni un peso más ni un peso menos creo que son 50 y 50 para que para que ellos puedan estar dentro de esta de esta carrera y y al final como te lo digo ¿no? creo que es parte fundamental para ver que yo yo pudiera haber cumplido mi sueño así es es un sueño que tal vez desde que se comienza practicando el deporte yo quiero es decir o tal vez desde mucho tiempo antes del decir yo quiero estar en un emparrillado lograr tal vez lo que muchas personas han logrado no han podido trascender tanto y se quedan por ahí con algún sueño o diferentes situaciones ya no lo siguen algunas lesiones otras también puede ser nivel económico pero el lograr después de estas dos instituciones el salto a Europa ¿cómo se da ese salto a Europa? pues bueno al final ya cuando yo paso yo juego hasta mi línea intermedia aquí en en los potros una intermedia es la única que juego es mi última pues categoría si lo queremos ver ha sido mi última temporada aquí en potros ahí es donde ya me voy a jugar al TEC Estado de México y es donde ya empieza como que a sonar la parte de poder irme a probar ¿no? de poder hacer una prueba o poder ser visoriado perdón por los buscotalentos de la NFL Europa que en ese momento existía esa liga entonces el 2004 pues fue muy importante porque al final terminaba mi elegibilidad de fútbol americano terminaba todo lo que era importante dentro de México y bueno tuve la oportunidad de poder ser visto sobre una sobre una situación para poder practicar o poder ir a hacer un campamento o una prueba a la ciudad de Tampa Florida en Estados Unidos para ver si podía tener la posibilidad de jugar en algún equipo de la NFL Europa ¿no? entonces me fue bien digo la verdad es que fueron muchos procesos muchas cosas complicadas que al final bueno se dieron las cosas se alinearon lo que se tenía que alinear y bueno pudimos estar en ese 2005 en la NFL Europa y quedando campeón del mundo ¿no? con los que la verdad también es un es un recuerdo muy bonito el que tengo entonces pues la llegada de la NFL Europa que es la yo creo que es parte de aguas o la antesala para poder haber cumplido mi sueño ¿no? que era llegar a la NFL entonces era un compromiso muy muy fuerte porque ya ya ibas como mexicano para poder trascender dentro de tierras extranjeras o en el viejo continente y que no es tan sencillo ¿no? porque también el choque cultural y la forma de ver el fútbol americano en otro sentido pues bueno también es una parte que te tienes que acostumbrar porque no es lo mismo lo que tú vives aquí a lo que realmente se vivía en la NFL Europa y en la NFL así es como dice el choque cultural ¿qué diferencia hay entre o hubo entre la NFL Europa y la NFL que todos conocemos que es la norteamericana? ah es un mundo de diferencia ¿no? la verdad es que no nos podemos comparar ahorita nos falta muchísimo a pesar de que nosotros tenemos ligas profesionales en México si nos falta un mundo sinceramente la NFL la NFL Europa también tenían una gran diferencia al final creo que son procesos que se tienen que vivir ¿no? no podemos compararnos con Estados Unidos aún porque pues el mismo talento la misma fisonomía que traen estos estos jugadores estos atletas en Estados Unidos pues nosotros todavía no la tenemos tan desarrollada ¿no? ya vemos nuevas generaciones ya más altas más pesadas más preparadas que es lo que estamos viviendo en la actualidad pero bueno al final son muchas cosas que se tienen que hacer muchas cosas que se tienen que trabajar y creo que vamos por buen camino esperemos que sigan apoyando al fútbol americano profesional y que se pueda lograr en algún momento pues no no asemejarse a la NFL o no ser comparativo con la NFL pero poder tener una liga profesional digna en México para que pues ese talento siga desarrollándose y tenga que pueda generar espectáculo ¿no? porque al final del día el fútbol americano también es un espectáculo que puedes disfrutar con la familia día a día ¿no? Así es después de NFL Europa se cumple el sueño de Tyson llegar a la NFL pero llega a Filadelfia las Águilas de Filadelfia Sí la verdad es que en el 2007 fue algo 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 impresionante una temporada que prácticamente me fue bien en el viejo continente con los centros en Colonia en Alemania empecé a jugar un poco más ya se nombraba o ya se decía ¿no? que me andaban viendo en algún equipo de Estados Unidos entonces tenía la responsabilidad mucho más más grande de poder estar trabajando y haciendo las cosas bien no quiere decir que cuando no no estaba en el en la mira pues no lo hiciera pero al final es un motivante también para que tú puedas estar desarrollando tu talento entonces fue un año muy muy importante para mí porque tuve la oportunidad de irme a la agencia libre con las Águilas de Filadelfia estar con las Águilas de Filadelfia y al final bueno cumplir tu sueño ya son son cosas que realmente vuelves a escalonar y al final es otro choque cultural es otro salto porque es completamente diferente a la NFL a lo que era la NFL Europa y a lo que yo estaba viviendo entonces tenía otra vez la misma responsabilidad de poder trascender y romper esas barreras para que esa puerta se mantuviera abierta porque al final lo que nosotros queremos es que sigan habiendo más Tyson López más Isaac Alacones más jugadores que puedan estar en estas trayectorias dentro de Estados Unidos en la NFL y en los programas para que ellos puedan cumplir sus sueños y tomar y tomar esa batuta de poder disfrutar lo que es realmente ser un jugador profesional de Estados Unidos o de la NFL y así transmitirlo también a las nuevas generaciones así es son sueños que se van cumpliendo de acuerdo a la dedicación de acuerdo a la disciplina mucha disciplina creo que es lo que más se debe de tener ¿no? así es es un trabajo ¿no? al final todo es parte de tienes que estar elaborando tienes que estar ser disciplinado tienes que ser constante tienes que ser afectuoso cariñoso podemos encontrar miles de calificativos o miles de palabras que tengan que ser relacionadas con el fútbol americano pero yo creo que al final la disciplina y la responsabilidad creo que es parte fundamental para que puedas cumplir tus sueños porque si no lo tienes no, no, no se ve complicado no es nada fácil no te cae del cielo no es como que llegan a tu casa y te tocan la puerta para decirte oye ¿quieres pertenecer al fútbol americano profesional en Estados Unidos? pues no la verdad es que si tienes que trabajar tienes que trabajar arduamente tienes que sacrificar muchísimas cosas tienes que pasar muchísimos procesos a los cuales tienes que estar completamente maduro para poder enfrentarte en esas situaciones entonces creo que es importante y es fundamental que la parte de la disciplina y la parte de la trascendencia o sea de tener completamente claros tus sueños de cómo lo quieres cumplir o cómo lo quieres vivir pues bueno eso lo tienes que plasmar a la realidad no nomás dejarlo en la parte del sueño ¿no? entonces es importante que nosotros podamos seguir trabajando y ahora que nos toca a nosotros a las nuevas generaciones transmitirles estas inquietudes ¿no? estas situaciones de que puedes lograr tus sueños puedes cumplir tus sueños siempre y cuando tengas esa parte de disciplina responsabilidad lo más importante respetar y amar así es en Filadelfia llegas hasta jugar partidos de pretemporada un partido contra los Jets de Nueva York que es en donde más destacado la participación que llegas a tener ¿no? y la verdad es que irónicamente podría decirse que el mejor juego de mi vida lo di en la NFL contra los Jets de Nueva York me nombré a un jugador del partido en la prensa local de Nueva Taclea Sunsaki bueno tres presiones al coreback entonces es importante que lo tengas tú marcado pues en la parte personal ¿no? a lo mejor la gente no lo vivió no lo recuerda no sabe que esa parte se pudo haber logrado o que se logró pero bueno al final son cosas importantes y son cosas que quedan escritas en tu propio libro ¿no? de vida en tu propio libro de anécdotas entonces es impresionante porque pues sí fue momentos importantes los que viví yo ahí los momentos que nunca voy a nunca voy a borrar de mi mente los temas tus horas completamente en mi corazón y al final bueno tenía que seguir trabajando y tenía que seguir con el dedo en el reloj ¿no? para seguir manteniendo mi sueño porque al final pues este tema era de sueños ¿no? creo que tenías que seguir esforzándote seguir dedicándote para que para que pues sigan rompiéndose esas barreras ¿no? y esa puerta que te comentaba ¿no? tenerla abierta o mantenerla abierta para esas nuevas generaciones así es un año después creo que es otro sueño que es llegar a los Raiders en aquel tiempo de Oakland porque es uno de los equipos más importantes a nivel México que tiene muchísimos seguidores en el país es de los que más seguidores tienen en el país y ¿cómo fue esa transición de Filadelfia a Raiders? Bueno también fui afortunado de poder llegar a un equipo que tiene una tradición nada más en México creo que tiene una tradición en todo el mundo ¿no? en el mismo Estados Unidos la fanaticada o los fans de los Raiders creo que es es algo impresionante es una cultura muy 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 fuerte y el estar en una franquicia que siempre fue polémica o siempre ha sido polémica que ha habido grandes jugadores hay muchos patrones de la fama dentro de esa franquicia pues también fue importante para mí no hay gente latina hay gente con con raíces mexicanas que que jugaron en esa en esa liga entonces bueno el recibimiento que yo tuve por ahí con el tema de los Raiders fue algo algo impresionante ¿no? volver a poder estar pisando un terreno de juego poder estar con un equipo de la NFL poder estar visiendo los colores dependiendo ser parte del equipo creo que es algo importante y que tampoco puedo borrarle mi mente entonces pues yo creo que son etapas y son formas que vas viviendo ¿no? que tienes que ir te transformando como o como dicen cambiando de piel ¿no? como estos roedores que que al final siempre si salen sobreviviendo solos entonces creo que es es importante seguir seguir pues con el dedo en el renglón cuando tú estás dentro de ese de ese momento ¿no? porque la vida se va en dos segundos en un día tienes 20 años al otro día tienes 40 entonces no te das cuenta en qué momento tan rápido pasa el tiempo entonces nada más es disfrutarlo insisto ser disciplinado respetar al deporte y poder trascender ¿no? romper esas barreras que es lo más importante que como mexicanos lo tenemos claro y eso esa 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 ideología o esa ese ese significado o esa definición del mexicano lo tienen muy claro en Estados Unidos ¿no? que el mexicano es aguerrido que el mexicano quiere cumplir sueños que el mexicano quiere trascender y romper barreras entonces eso es importante porque al final tienes que seguir reflejando esa tradición y seguir marcando pues ese territorio ¿no? como mexicano de que puedes hacer las cosas y lo puedes lograr así es bien dicen a veces que es fácil criticar y decir no jugó un partido importante no llegó a ser titular no llegó pero estuvo ahí creo que este eso es lo que marca tal vez en muchas ocasiones la diferencia ¿no? porque siempre el sueño del jugador en este caso de fútbol americano es como no sé compararlo con fútbol creo que ya es muy trillado pero ahora que se están haciendo también bien las cosas por ahí en grandes ligas que hay varios prospectos mexicanos creo que se podría comparar con eso lo que han logrado pocos jugadores mexicanos que han llegado hasta algunos campamentos de la NFL ¿no? es que es claro ¿no? la verdad la gente no va a entender nunca hasta que no lo vive y es muy fácil criticar juzgar ¿no? pero pues ante todo no se ponen en los pies y en la situación del propio atleta no simplemente llegar a un campamento de la NFL es complicado que te puedan hacer una prueba es complicadísimo y si lo logras ya es una victoria ya es un logro que tienes en tu carrera entonces estar en un campamento estar dentro del equipo estar jugando estar haciendo tacleadas son logros que no te los va a quitar nadie al final siempre vas a tener esos haters siempre vas a tener esas personas detractoras y yo siempre lo he dicho a lo mejor igual es una envidia que en algún momento lo hubieran querido ellos lograr pero bueno al final es parte de no todo es color de rosa yo nada más comentarle a esa gente que en lugar de proyectar y en lugar de motivar como se llama están criticando y están juzgando pues pierden el tiempo porque nosotros como jugadores nosotros que logramos cumplir esos sueños realmente esas personas que nos critican y nos tiran pues esa mala vibra pues realmente no nos importa al contrario creo que nos vuelven a motivar entonces al final es chistoso porque sí insisto son jugadores son personas que sí realmente conoces sabes quiénes son son personas que están pues escondidas atrás de una computadora de un teléfono nada más criticando y no nada más al personaje no al jugador que está ahí sino están criticando a cualquier persona pero yo creo que deberían empezar a criticarse primero ellos mismos sabiendo qué es lo que están haciendo y al final están cometiendo un grave error porque no están aportando nada al deporte al contrario están tratando de generar una una polémica que no tiene sentido entonces pues si ellos se valoran y se pusieran a investigar realmente la cantidad de gente o la cantidad de jugadores o de atletas de alto rendimiento que quieren estar en la NFL cuando han ocupado esos lugares los mismos mexicanos o que nosotros ocupamos esos lugares bueno se quedan yo creo que sin palabras al saber que son cientos y cientos y miles y miles de jugadores que están atrás de ti que tú sí lograste estar ahí que ellos no así es el regreso a México de Tyson López ¿cómo se da? el regreso a México es después de estar con la selección digo he estado infinidad de veces también con la selección que es una parte muy bonita también de mi carrera que lo he tomado como también como un recuerdo que fue fundamental el poder representar a México escuchar el himno nacional vestido a los colores de México fue algo muy bonito tuve la oportunidad de enfrentar en dos mundiales o bueno en tres más bien estar como se dice defendiendo los colores de México entonces también es una parte muy bonita cuando regreso a México pues bueno yo en el 2011 me rompo el tendón de aquí desde el 2011 ya fue muy complicado poder volver a hacer pruebas en Estados Unidos porque al final para ellos ya es un tema complicado yo ya tenía 30 años ya no es como un jugador tan joven para que puedas estar regresando entonces pues ya fue complicado y fue donde nació la liga bueno empezaron a hacer las ligas en México y bueno empezamos a trabajar aquí ¿no? al final es muy complicado dejar el deporte son 41 años los que ya tengo 10 años te estoy hablando de eso y que al final no he podido dejar el fútbol americano entonces creo que el regreso a México fue grandioso porque al final pues esa etapa profesional que yo viví fuera pues yo también la empecé a vivir aquí adentro entonces ahorita tendré la oportunidad de estar con los rojos de la Ciudad de México en mi última temporada demostrando lo que yo he hecho o tratando de aportar lo que tengo que aportar dentro del equipo para que pueda ser un objetivo más cumplido ¿no? una temporada exitosa y poder poderme retirar con una sonrisa en la carrera así es también regresas a la Ciudad de Toluca a jugar con los osos fue muy corta esa temporada si no mal recuerdo es cuando comienza la pandemia y eso no, o sea ya había habido una temporada previa antes la jugué toda con los osos y esta última temporada fue muy sonada porque mi preparación fue muy sonada ¿no? fue que bajé mucho de peso estuve muy muy enfocado en ese sentido que es lo que estoy haciendo ahorita la pandemia nos pegó no nada más a mí nos pegó creo que a todos entonces lo que se está haciendo es trabajar para poder llegar en la mejor forma física para poder estar jugando esta temporada con los rojos de la Ciudad de México el llegar a Toluca pues fue algo muy bonito porque después de cuántos años yo ya no estaba jugando aquí en la Ciudad de Toluca con algún equipo local y me encontré personajes que en algún momento me coacharon en Potros ¿no? con coach Juan Carlos Maya el coach Loco o sea el coach Horacio Ponte digo muchísimas personalidades que me encontré que tuve la oportunidad de poder hacer muy buena amistad aparte de ser mis entrenadores y que lo respeté todo el tiempo la amistad que se genera dentro del terreno de jugar un equipo creo que es algo algo que no tiene precio entonces pues volverme a encontrar con esas personas creo que fue algo importante y bueno volver a jugar en la ciudad donde yo me desarrollé creo que también fue algo muy bonito así es y pues ya cómo se llega cómo tomas la decisión ya nos comentabas un poco de llegar al tema del retiro es por edad es por la lesión o porque simplemente yo creo que lesiones me ha ido bien no me ha pagado tan mal la vida el mismo deporte no me ha pagado tan mal porque también al mismo deporte le tienes que tener mucho respeto el fútbol americano de una a una u otra forma te la cobra no es por tema de lesiones yo creo que es por tema de salud yo creo que ya es un momento ideal para yo poderme retirar yo creo que ya a mis 41 años ya puedo aportar lo que tengo que aportar pero soy padre de los niños o sea tengo que ver por otro tipo de situaciones ya no entonces yo creo que es momento de decir gracias al fútbol americano aplaudirle y agradecerle todo lo que me ha dado para poder ya definitivamente cerrar ese ciclo de 36 años y agradecerle a todo lo que le tengan que agradecer para poder ya disfrutar una nueva etapa que ya es como ex jugador de fútbol americano así es analista de fútbol americano con ESPN TUDN y otras empresas como se llega también al tema periodístico mira eso nunca te lo esperas al final yo estudié ciencias de la comunicación porque pues tenía que estudiar algo en el tecnológico de Monterrey no fue porque no quisiera estudiar simplemente pues buscaba una una carrera que me acoplara a lo que yo estaba tratando de pues de hacer o de buscar un sueño entonces yo nunca me imaginé poder trabajar en los medios de comunicación la verdad es que es otra otra pasión que traigo me encanta trabajar en los medios de comunicación me encanta ser analista me encanta opinar sobre el deporte que me dio tantas tantas pues experiencias y vivencias es lo máximo y hablar de un de una liga donde yo no puedo jugar entonces es impresionante entonces es una etapa que también estoy viviendo que quiero que quiero seguir explotando quiero seguir trabajando y bueno al final pues veremos qué es lo que pasa porque también es un mundo incierto también el tema de la televisión entonces nada más es trabajar y seguir ahí al pie del cañón para poder seguir cumpliendo sueños en esta temporada de la nfl quien ves más claro para poder llegar al juego grande es que es un volando van 10 semanas que han sido cosas cosas de sorpresas y todo eso hay que hay que mantenernos claros hay equipos que son muy 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 potencial con mucho potencial en la nacional yo veo a unos bucaneros de Tampa Bay a unos Green Bay Packers unos Arizona Cardinals equipos que están funcionando y que tienen ese ritmo que se tiene que tener durante la temporada en la americana pues vamos a ver no sé unos Bills de Buffalo unos jefes de Kansas City que desgraciadamente se están disimplando unos cuervos de Baltimore que dan flechazos de ahí veo tu bandera de los Patriotas la verdad es que los Patriotas se empieza a conocer un equipo como muy incómodo entonces yo creo que se viene una temporada una temporada igual atípica porque ya se regresa con otra situación no hay gente al estadio muchísimas cosas pero yo creo que bueno es que es tan incierta la nfl que no puedes opinar en ese sentido yo creo que noviembre es el mes fundamental para ver quiénes son los que van a estar en la fiesta grande y bueno creo que por la parte de la nacional los Bucaneros de Tampa Bay es un equipo muy muy completo y en la americana insisto los Beatles los mismos ¿cómo se llaman? los mismos cuervos de Baltimore los cafés de Cleveland están despertando o sea son situaciones que no te esperan o sea no estar tan marcada yo creo que en la americana como ya está marcada tanto en la nacional un nombre que ha sonado durante el último año Isaac Alarcón los Dallas Cowboys ¿cómo ves? ¿para dónde crees que vaya a llegar este joven? pues mira es lo que tiene que entender la gente es difícil es difícil no está tan fácil es un privilegio lo que está viviendo Isaac sinceramente él está haciendo todo lo posible y echándole todas las ganas para que pueda abrirse esa puerta y le den esa oportunidad poco a poco te tienen que hacer las cosas no es así como tan tan sencillo yo espero que pronto tenga esa oportunidad te digo insisto se puede ver complicado se puede ver una situación que no sabemos qué es lo que pueda pasar pero bueno al final son procesos que se tienen que cumplir procesos que tienen que ir avanzando y insisto creo que tienen el talento tanto Isaac como Alfredo tienen el talento para estar desarrollándose en la NFL ojalá que les vaya bien yo les deseo de todo corazón que puedan trascender y romper esas barreras y mantener esa puerta abierta porque ya habían pasado 10 años de los últimos jugadores que era la última generación que fue la de nosotros que estábamos en la NFL entonces esa llegada de estos jugadores creo que pueden mantener esa puerta abierta y esa esperanza de luz para todas las nuevas generaciones que también quieren cumplir su sueño así es también sabemos dejando un lado el tema del fútbol americano es fan de la lucha libre y pues aquí en el canal estamos un poquito más ligados a la lucha libre lo que más te gusta de este deporte hace tiempo no estás para saberlo pero el señor Javier Sandoval se comunicó conmigo que tenías la intención de realizar un reportaje aquí precisamente en Toluca en un gimnasio que se practica lucha libre el halcón galáctico ahí es en donde también nosotros trabajamos con lucha libre en las funciones de esta empresa mira la verdad es que fue si lo logré fui a entrevistar a Estrella 2000 un luchador que pues también tuvo ahí una parte una parte importante yo quería estar con el dueño del bueno del gimnasio con este con el alcohol sí exactamente y bueno no se pudo también por temas de edad de salud él se encuentra ya un poquito enfermito entonces al final estuve con Estrella 2000 estuve con varios personajes que me presentaron ahí que me llama la atención pues es una disciplina al final también es una disciplina es un espectáculo triste porque pues la lucha libre desapareció de Toluca la arena Toluca era una de las arenas más importantes con la del toreo y la arena México que estaba y se practicaba yo recuerdo que a mi corta edad mi padre me llevaba a la arena a la arena Toluca a ver las luchas libres se han dado buenos luchadores aquí en México bueno aquí en Toluca en la ciudad de Toluca entonces pues es triste entonces yo quería ir a hablar de ese tema de por qué había desaparecido la lucha libre qué era lo que había pasado y bueno y ahí más o menos Estrella 2000 me decía que pues lucha de intereses muchísimas cosas las división de las familias de todo lo que había pasado que había generado toda esta separación y que era triste también porque ya no existía ese escenario para poderse desarrollar como luchadores entonces bueno al final era algo importante y era algo bonito que se tenía como incentivo y bueno ahorita ya ya es diferente porque ya una empresa ya lo toma ya es como más show en el sentido de que ya no está tan visto como lo veías antes que era una tradición poder ir entre semana a la lucha libre y ahorita pues ya hay una cartelera ya son cosas diferentes ya es un negocio como tal bien retribuido entonces ya empresarios buscan traer a la lucha para acá y lo estamos viendo ahorita en el foro cine es donde se está desarrollando ya el tema de la lucha libre entonces mientras haya espectáculo mientras haya lugares de diversión sano pues creo que es importante también apoyar todos los luchadores así es algún luchador favorito que tengas pues bueno yo crecí con digo con Máscara Sagrada con el Rayo Jalisco digo todavía con el Hijo del Santo con el Hijo de Blue Demon con el Perro Guayo Papá creo que todavía no existía o todavía ni se veía que viniera el Hijo yo tengo un amigo un gran amigo que es luchador Ekbalam que es parte de los Perros del Mal él jugó fútbol americano en las Águilas Blancas este bueno muchísimos pero si nos vamos a tradiciones yo creo que pues en la actualidad no puedo dejar de insistir o sea hay luchadores que puedes admirar y puedes vivir por ejemplo a Ray Mysterio Jr tuve la oportunidad de estar con él en Europa lo conocí la WWE es una empresa pues que te genera show y que al final es importante como olvidar a Hulk Hogan muchísimos jugadores muchísimos perdón a la misma roca muchísimos este este como se llaman luchadores que han pasado ahí pero en México pues en la actualidad los últimos que llegué a ver en Místico que también estuvo ahí tratando de trascender en Estados Unidos y este y bueno ahorita al final bueno seguir seguir viendo que es el tema a mí me tocó ver lo de Eddie Guerrero que también fue una muerte que nadie se esperaba la misma muerte del hijo del perro guayo bueno lo que la parca también la forma en la que fallece la parca bueno son muchísimas cosas que al final pues bueno son parte del deporte entonces lo único que se tiene que hacer es aplaudirle y disfrutarse sí de hecho hoy es aniversario luctuoso de Eddie Guerrero ya que se toca el tema este es esperamos verte pronto también por ahí visitándonos en alguna función del halcón no pues sí avísenme cuando quieran y ahí nos vamos a ver un poco de luchas al final la verdad es que sí tengo 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 ese fanatismo tengo esa parte de que me gustan las luchas entonces sin ningún problema ahí vamos a echar grito nada más que soy 100% rudo no soy técnico así debe de ser si llegara la invitación de incursionar dentro del cuadrilátero te llamaría la atención subirte en algún momento digo hay luchadores que fueron futbolistas americanos el caso de La Roca sí a lo mejor sí me llamaría la atención pero pues también hay que saber de qué se estaría hablando porque ya tengo 41 años con pandemia subiendo un río entonces digo podríamos platicarlo no tengo ningún problema pero sería algo también una etapa divertida sería algo bonito también mi estimado eso la verdad es que es un gusto tenerte aquí mucho éxito en esta próxima temporada que viene para ti es una temporada yo siento que es la más difícil para ti ¿no? pues sí va a ser la más difícil pero también la más bonita en cierto punto entonces es decir adiós a un deporte que me dio muchísimas cosas una vida completamente entonces estoy agradecido con la vida y aplaudirle también a la carrera que logré es forma de agradecerle ¿no? y ustedes que en algún momento también dan esos pequeños espacios para que yo pueda yo pueda platicar o pueda transmitir mi experiencia y mi historia bueno pues también es de aplaudirse y decirles que gracias ¿no? el agradecimiento y creo que muchos de los fans del emparrillado del fútbol americano y por qué no también de la lucha libre van a agradecer estos momentos estos minutos que nos has regalado porque creo que hemos explorado un poco de carrera y también una gran afición como dices en cuanto a la lucha libre no pues así es así es la verdad y pues como te lo voy a decir muchas gracias por invitarme y cuando quieran y cuando tengamos las agendas ahí disponibles créanme que nos juntamos y podemos echar un rato a la plática para poder estar pues intercambiando puntos de vista de cualquier tipo de deporte muchas gracias y pues esperemos también que no sea ni la primera ni la última vez que estés aquí con nosotros ya ¿interesaría más adelante también ser coach de algún equipo? posiblemente posiblemente no he estado como pensando realmente esa parte pero bueno al final hay que pensar que fluya la vida que dejarlo dejar fluir lo que tiene que pasar y pase lo que tenga que pasar entonces si en algún momento la vida me permite o se me presenta esa oportunidad y lo puedo hacer créeme que lo voy a hacer sin ningún problema pues señoras y señores de lucha libre entre nosotros ustedes una vez más Mauricio López al cual le agradecemos estos minutos que nos ha regalado y pues disfruten la entrevista esperemos que les haya gustado que las hayan disfrutado mucho porque nos ha compartido su vida en los emparrillados y su fanatismo también hacia la lucha libre cuídense mucho no olviden suscribirse al canal no olviden darle like a las redes sociales del canal que estamos en Facebook en Instagram el canal Tyson tus redes sociales para que te sigan ahí estamos en Twitter como arroba Tyson López en Instagram como Tyson.López1 y mi Facebook mi fanpage que está como Tyson López ahí cualquier cosa que quieran platicar o comentar ahí estaremos disponibles pues obviamente les mando un abrazo y muchísimas gracias por estar con nosotros muchas gracias muchas gracias a todos cuídense y hasta la próxima que esta charla entre nosotros continúa en su tercera temporada cuídense y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!